Muy buenas días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de donde estén escuchando, estamos con el profesor Alexander Dugui en el contexto del segundo congreso mundial del movimiento rusófilo internacional. Y le preguntamos, para una respuesta para el Perú, para Latinoamérica, ¿cuál es la implicancia de este evento, la trascendencia mundial de este evento para el pueblo latinoamericano? El pueblo americano debería ser el polo del mundo multipolar. Y para llegar a este objetivo hay que unificarse, hay que crear ecúmena iberoamericana. No es posible de ser soberano como el Estado Nacional en nuestra situación geopolítica mundial. Por eso, creo que todos los pueblos, todas las sociedades, todos los estados iberoamericanos deben ser unidos para organizar el grande polo soberano. Muchas gracias, profesor. Y bueno, eso fue el profesor Alexander Dugui, un mensaje para el Perú y por excepción para el pueblo latinoamericano. Desde Moscú, Proyecto Patria, su servidor Carlos Mamani. Hasta la próxima. Saludos cordiales.